A los niños siempre les doy muy buena noticia, que trabajen, que vayan a la escuela, que estudien, que oigan a su padre y que siempre respeten a los demás, que eso es lo primordial, respetar al prójimo y siempre recordarte donde viene y trabajar desde niño y siempre hacer lo que te gusta con amor.